Verte por primera vez Firmar que eras la reina de mi sueño Me diste tu corazón y lo llené con puro amor Vivimos un romance intenso y no duro gran tiempo Me dijiste adiós Cegado por un amor que nunca existió Viví alucinando, desafiando mi dolor Cegado por un amor que el tiempo lo borró Merecí en la pasión que engañó mi corazón No sé por qué se terminó la ilusión que teníamos los dos Música Nuestro escenario de amor y alegre siempre ilusión Junto a las aves y los árboles El otoño le llegó, terminó su irradiación Ha pasado el tiempo y un recuerdo me quedó Una foto tuya en mi interior Que ni el tiempo desvaneció Pues te quise yo Cegado por un amor que nunca existió Viví alucinando, desafiando mi dolor Cegado por un amor que nunca existió Merecí en la pasión que engañó mi corazón No sé por qué se terminó la ilusión que teníamos los dos ¡Hey! Música Música